Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer tagback con cualquier emoji en los mensajes con iOS 18. Perfecto, para ello entonces lo primero que tenemos que realizar es dirigirnos como tal a nuestra aplicación de mensajes. Una vez aquí vamos a ingresar al chat en el cual deseamos enviar pues el mensaje con el tagback. Entonces, por ejemplo aquí, listo, vamos a escribir nuestro mensaje. Aquí, por ejemplo amiga, listo. Y ahora lo que tenemos que hacer es mantener presionado el mensaje o bueno la burbuja en donde se encuentra el mensaje. Listo, y ya nos van a aparecer opciones como agregar sticker, copiar, traducir y más. En este caso vamos a dirigirnos a la parte superior, sí, y aquí ya tenemos algunos emojis pues como tal sugeridos, ¿no? Entonces vamos a presionar en este caso el último, el que está pues un poco transparente, ya que de esta manera nosotros vamos a poder elegir cualquier otro emoji. Por ejemplo, en este caso vamos a poner una rosa. Y listo amiguitos, eso sería todo. Entonces así de fácil y sencillo vamos a poder hacer tagback con cualquier emoji en la aplicación de mensajes. Si te sirvió este video tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un enorme me gusta. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!